Para la base, harina, azúcar, huevo, manteca, un poquito de aceite de oliva, anís líquido, anís en grano y un poquito de cáscara de limón. Eso para hacer la base. La base, el relleno, yogur, menta, huevos, queso de cabra, queso fresco, leche y azúcar. Y luego harina y mantequilla para el molde, para untar. Y esto es así, así de rápido. Ponemos la harina, el azúcar, la cucharadita de anís, bueno, ya veis, la manteca, la cascarita de limón, ponemos el huevo, amasamos todo bien, bien, un reposo. Luego en la nevera de una media hora, así más o menos, bien, bien tapadas. Necesitan descanso y tapadas con un paño húmedo. Bueno, ponemos los huevos, ahora ya va a ser todo mezclar, el azúcar. Mezclar, hacer toda la mezcla, poner aquí en la base y hornear. Una tarta riquísima, hierbabuena, que no se nos puede olvidar, leche, dentro, ahí, queso de cabra y por último el yogur. Un paño natural. Eso es. Vale. Ahí. Ahora una buena batidora y ya está. Perfecto. Vamos a echar toda la crema aquí, todo en crudo, ya vas a ver qué rápido. Es súper rica la tarta, ¿eh? El horno, 180, calor arriba, abajo, ponemos a media altura y lo vamos a tener durante 40-45 minutos. Y a la vuelta la servimos. Bueno, Carlos. Perfecta la tarta. Está bien, ¿eh? Perfecta. Mira la pasta lateral, cómo está hecha. Bueno, pues ahora vamos a ponerle azúcar glas. Ponemos así, para el que le va más el dulce y para el que le va un poquito menos. Lo de sin azúcar glas. Lo de sin azúcar glas. Quitamos la blanda. Mira qué detallazo. Y ahora es el momento de poner la menta. No, esto va a cortar por lo menos. Sí, la hierbabuena y qué bonitas están, como se nota la temporada, ¿eh? Venga, vamos allá. Ahí.